Familia, el día de hoy iniciamos nuestra nueva sección que se llama Los Zafatos D. El día de hoy estamos en Los Zafatos D. No, mi gente, ya vamos a iniciar aquí con el rendimiento de Carlitos. Vamos a ver, vamos a vender los alandas, los dos KIA que se nos lo vendieron. Vamos a vender KIA al menos para gastar dinero. Así que, acompáñenos a la tierra, ¿diece y media de la mañana? ¿No? Diece y media. Vamos a meterle, vamos a hacerle, vamos a hacerle. Siga su marchita, y a mí nos arregló. Un momento, agarre el que quiera. Eso no está, siete o veinte. Y se lo dan cinco. Llévenlo, llévenlo. La primera venta es ese. Auro, auro. Pues sí, ahorita está en los dos mil la libra. Bueno, mi gente, aquí seguimos dándola, dándola todo. Pues ya llevamos casi media hora, una hora. Ya vendimos una cajita, pero sin embargo no bajamos la moral. Vamos a seguir ofreciendo, no importa, vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Para que ustedes vean lo duro que es salir a vender. Por eso nos ponemos en los zapatos de Carlitos, que la pasa todo el día vendiendo arándanos. Queremos vivir esa experiencia y que ustedes sepan cómo es el trajito. Por eso vean, fresquitos a doce mil la libra y a seis mil la media libra. ¡Eh, je, je! Vimos dos el último. Bien, 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 bravo, bravo. ¡Agácanos, agácanos! A doce mil la libra y a seis mil la media. Otra, otra, otra. El puesto es la que quiera. Muy bien, disfrútenlos. ¡Presco, fresco, los alásanos! Otra venta, papá. Bueno, Miguel, ya llegamos otra vez aquí al puesto donde está Carlitos. Ya finalizamos. Una jornada donde caminamos, regresamos, ofrecimos y sí. Pero más que todo, queríamos llevarles un mensaje a todos ustedes de cómo es la vida viviendo en la calle. Seguro que es, ofrecer, hay gente que no compra, hay gente que hace mal alcalde ahí. O sea, es duro, es duro, sí. Entonces, les sabes qué, vengan, apoyemos a los emprendedores. El muchacho que está hoy todavía con su entrenamiento. Así que apoyémoslos, él está ubicado aquí en la Plaza Bolívar, en la pileta, en el plazo. Para que venga, le compren los arándanos, frescos y chicas. Muchas gracias a ustedes por la venta y pues nada, los espero aquí. El arándano es bueno, tiene muy buenas propiedades y bueno, aquí va a estar vendiendo el arándano de muchas cosas. Bueno, Miguel, muchísimas gracias y no olviden, este es nuestro primer video de este, los zapatos de... Gracias.